Desde la plataforma Actores Económicos, espacio oficial para las inscripciones, se habían presentado más de 75 solicitudes para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias, bajo el nuevo paquete normativo que abre oportunidades por vez primera en Cuba. El ciudadano cubano residente en la isla tiene el derecho a constituir, adquirir o participar en una empresa privada cubana, lo que asciende a otros niveles las oportunidades de negocios. De acuerdo con fuentes oficiales, en la actualidad existen en Cuba unas 602.000 licencias de trabajo por cuenta propia y a partir de las nuevas disposiciones, muchos titulares cumplirán las condiciones para convertir su ejercicio en una empresa o cooperativa no agropecuaria. Según las normas, en todas las actividades se podrá realizar proyectos, solo están prohibidas unas 112 acciones tanto para los trabajadores por cuenta propia como para las cooperativas. Por las necesidades del país y ante las carencias que impone la COVID-19, se priorizarán en un primer momento las actividades que impulsan el sector alimenticio. En el caso de las MyPimes, tienen un límite de conformación de 100 trabajadores y pueden ser estatales, privadas o mixtas. Por su parte, las cooperativas no agropecuarias, actor económico que funcionaba en Cuba de forma experimental desde 2013, disponen ahora de un texto jurídico con regulaciones aligeradas. El texto ratifica los principios de las cooperativas al tiempo que se eliminan el reglamento y las restricciones como el número de socios y el alcance territorial. Estas normativas representan un escenario de nuevas posibilidades para el sector privado en Cuba y tiene como objetivo dinamizar la economía y poner en su justo lugar a cada uno de los actores económicos que intervienen en el desarrollo del país. Yanelis Pereira García, Noticur.